Muy buena gente, ¿cómo están? Soy su amigo Vir, sean bienvenidos a otro capítulo. Estamos otra vez en el mundo de guerra. A ver a dónde tenemos que ir. Vamos a ir a Crash, que es lo más seguro. Les invito a que vean este capítulo. Estoy empezándolo, no voy a cortar nada. Vamos a verlo completito. Si morimos o no, pues ya lo sabemos. La primera vez que subí el video y lo grabé, ya había jugado otras dos veces, como ya lo había mencionado. Y este... Dami, creo que me pasé. Vamos aquí. Vale, aquí podemos ir. Creo que aquí esta es la correcta. Vale, la mejor ubicación para que de ahí nos vamos hacia el otro terreno. Esperemos a ver si nuestro coleguita escoge otra zona. Ah, pues si les iba diciendo, no fue bien la última vez. 22 muertes. Me pareció bueno. Perdón, no nos mataron porque estuvimos nos moviendo, ¿no? Y obviamente había más jugadores que... Había menos jugadores que... Perdón, que bots. Parece ser que había un poquito más de bots. Pero no pasa nada, chicos. Este... Lo importante es que nos mantengamos en esa sintonía, ¿vale? De seguir intentando jugar. Les decía en el video anterior, porque me quedé corto por ahí, lo estuve viendo, que lo importante de este modo no es tanto que juegas muchísimo, ¿vale? O sea, que sobrevivas tanto. Más que nada, lo importante es que mates más gente, ayudes a tu equipo a ganar más. Entonces, obviamente, si sobrevives un poquito más, pues tienes más tiempo de mantenerte vivo. Uy, una AK-47. Mal arma para comenzar, gente. Este... Entonces, les voy diciendo que lo importante es que mates la mayor cantidad de monohol. Yo creo que unos 20 y ayudas a tu equipo. A diferencia de... De otros... De otros enemigos, ¿vale? A diferencia de otros juegos... Ay, Dios, de otros modos. Perdón, se me va el... El pedo porque estoy pendiente del juego. No puedo hablar tanto de eso. Creo que ya lo han notado el día de hoy. Este... Más importante es que se mantengan al lado de los airdrops, ¿vale? Se mantengan lo más junto con todos los equipos. Se mantengan no totalmente al descubierto, pero tampoco totalmente escondidos, ¿verdad? Porque tú así que chiste tiene. A menos que vayas a ser sniper y seas muy bueno. Que en mi caso eso no funciona, ¿verdad? Ok. Puta, pura... O sea, misiles me están dando, tú. No tienen otra cosa que dame. Digo, no quiero a Tole con el dedo, pero pues bueno. Y entonces... Esas son las claves para ganar el modo guerra, ¿vale? Que usted se mantenga junto con la mayoría de personajes aliados. Y que a su vez... Pues se mantenga activamente trabajando con ellos, ¿vale? Y curándose. Con los airdrops. Que es lo que les va a ayudar a ganar su partida. Y si no la ganan, pues recuerden que siempre y cuando usted se divierta, pues a fin de cuentas es un juego. Tampoco vamos a... A ponernos en el modo de... Ay, no. Si no gano, no sirve el juego. Entonces tampoco en ese punto, ¿verdad? ¿Vale? Hay que disfrutarlo lo más posible para que todos se sientan a gusto. Tenemos un airdrop arriba. Yo creo que voy a ir una vez por el airdrop. El problema es que... Me van a reventar. El que me agarre me va a reventar porque no tengo ni siquiera... Ni siquiera armadura, huevón. Este es el airdrop de nuestro lado. Sí, creo que sí. Sí, es el de nuestro lado. Así que dudo que alguien que no sea de nuestro lado venga hasta acá. No, eso creo. Falta ver. Vamos a ver entonces cómo nos va, gente. Esta vez vamos a intentar matar lo más posible. Sin necesidad de estarnos ocultando. No importa si nos matan tanto. Lo importante es que... Pues sobrevivamos el más tiempo posible. No importa que él llegue primero. Pasa nada. A menos que sea de herramientas. Entonces ahí sí ya estamos jodidos. Porque nos chingó la gran mayoría de herramientas. Ok. Ah, vale. Adrenalina. Está bien. No pasa nada. Tomamos una. Quedan dos adrenalina. Vale. Tiramos... Esta de aquí. Vale. Para que nos queden dos. Y nos tomamos esa F. Vale. Esas dos. Ah, también me las voy a llevar. Genial. Pues ya. Vale. No sabía eso. Vale. Ahí se quedó el chorneo clavado. No tiene la primera vez. Alguien interesante. Vale. Vale. Están subiendo. Es el airdrop creo que es del equipo anterior. Hay que tener mucho cuidado de que no nos aparezcan aquí. Creo que es el de ellos, ¿no? No. También es el de nosotros. Me lo llevo. Todo me lo llevo. Vale. Vamos a usar el... La chingadera esta que nos dan para... Para volar. Vamos a ver si no está la gente ahí. Así ya. Bueno, está la mayoría de la gente. La gente está acá perdiendo el tiempo. Vamos a ir juntándonos con ellos. Por eso ver a alguien. Pesas de idiota. ¿Cómo te vas a subir en eso? ¿Serás genio? No es más genio porque no es más inteligente, hermano. Vale. No pasa nada. Está quemado. Vamos a vernos a sujetar a nuestra gente. Como ya dije, la clave es estar cerca de ellos. Ciertamente, como moramos y así, no podemos hacer tantas kills. Al fin de cuentas, lo importante es que ayudemos a la gente a matar. No tanto que nosotros seamos el primer lugar. Ese ya lo tuve en la partida anterior, así que no pasa nada. Ahorita nos vamos a mantener con la gente. Vamos a esperar que... Pues haya... Más cerca del círculo. Aquí hay uno. Viene bien. Perfecto. Pon en color verde, no pasa nada. El color verde no es malo, simplemente el arma. Igual y no nos dan... También es otro de los problemas que no nos dan este... ¿Cómo se llama? Joder, ya se están tirando tiros estos peludos. ¿Por qué no suben por el airdrop? No entiendo a esta gente. Vieron a haber subido por el airdrop desde hace rato. Ciertamente puede haber enemigos, pero tampoco. No han salido la entrada. Dio, es pura munición. Necesito un airdrop donde... Huevón, ¿desde arriba nos están dando? A mí me van a reventar. La primera vez que me agarren me van a reventar. Necesito un airdrop donde... Donde hay armadura. Y no lo hay. Chingada, mugre. Reloading, cover me. Reloading, cover me. Buena, amiguito. Un bobón. Sí, no tengo chaleco. Ese es el problema. Conmigo es el chaleco. El chaleco es el que me rompe a mí la suerte. Porque yo no tengo chaleco. Ah, mira aquí. ¡Muerte! ¡Muerte! Un chaleco se lo llevaron todos los bobones. Ah, aquí está. ¡Muerte! 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 Vamos hacia arriba, que es donde está la zona mejor posicionada. Ahí está colinilla. Y si me quitan la armadura, pues aquí tengo armadura. Aquí podemos aguantar bastante. ¡Muerte! 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 Que cue puta esto Cayo por atras el otro Pendejo ¿En serio? ¿En serio, amiguito? Uy, me estás tocando las pelotas Airdrop is delivered Airdrop is delivered Vamos a ver, se me está poniendo flageado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.